¿Qué voy a hacer ahora que no estás aquí? ¿En qué gastaré los minutos sin ti? ¿A dónde caminaré si no me llevas tú? Si todo se puso oscuro tú eras mi luz ¿Qué voy a hacer si te buscan mis manos? ¿Qué voy a hacer si te sigo soñando? Y tú lo que haces es estarme olvidando ¿Qué voy a hacer ahora deshacer? Todo el desmadre que te causé ¿Qué voy a hacer si te encuentras a alguien Que no sea como yo, que sí sepa cuidarte? ¿Qué voy a hacer para revertir Todas las veces que te ofendí? ¿Qué voy a hacer para cerrar la llave de tus ojos Y ya no sentirme culpable? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si te buscan mis manos? ¿Qué voy a hacer si te sigo soñando? Y tú lo que haces es estarme olvidando ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer para deshacer? ¿Qué voy a hacer si te encuentras a alguien que no sea como yo, que sí sepa cuidarte? ¿Qué voy a hacer si te encuentras a alguien que no sea como yo, que sí sepa cuidarte? ¿Qué voy a hacer para revertir todas las veces que te ofendí? ¿Qué voy a hacer si te encuentras a alguien que no sea como yo, que sí sepa cuidarte? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer?